Adiós Adiós, adiós, mañana no Juro que no debes dudar, no debes dudar Amor, yo te amo, tengo que partir Debo partir y tú no debes sufrir así Adiós, adiós, mañana no No, no llores, hoy quiero de ti Una soledad Oh, mi amor, yo te amo DJ Alexis B Tú eres un ángel, porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré, porque tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Y me dejó llorando Ay, tengo una pena dentro de mi alma Porque ella me dijo que en verdad me ama Dejiste que te amo en una ocasión Dejándome herida en mi corazón Porque te marcaste, según que me quieres Pensando que yo tengo otras mujeres Tú sabes muy bien Te amo de verdad Tú eres mi reina y mi felicidad Volvamos atrás Cuando comenzamos Cuando tú decías Que papi te amo Dijiste que te amo en una ocasión Dejándome herida en mi corazón Porque te marcaste, según que me quieres Pensando que yo tengo otras mujeres ¿Quién? 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 ¿Quién me amará? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me amará? ¿Quién? ¿Quién me amará? Que la quiero, la quiero La quiero y por ella me muero ¡Qué vida! ¡Ajá! Siento en el alma gran felicidad Tengo quien me quiere y que me ama de verdad Tengo en la vida junto a quien luchar Un corazón sincero que no sabe engañar Y no me pide nada a la hora de amar Solo que la quiera y que la sepa tratar ¡Garifia! ¡Garifia! Soy gracias a la vida porque pude encontrar Un amor sincero que no terminara Cada día que pasa yo la quiero más Y se hace más grande mi felicidad Y no me pide nada a la hora de amar Solo que la quiera y que la sepa tratar Y no me pido nada a la hora de amar Solo que la quiera y que la sepa tratar Y es que la quiero, la quiero La quiero y por ella me muero La quiero y la quiero La quiero y la quiero La quiero y por ella me muero DJ Alexis Pee Y que lo que tal, y que lo que tal ¡Garifia! ¡Hey! 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 La quiero y la quiero La quiero y la quiero La quiero y por ella me muero Doy gracias a la vida porque pude encontrar Un amor sincero que no tiene final La quiero y la quiero La quiero y la quiero La quiero y por ella me muero Mamita Sigue con la cinta Mamita ¡Que huevo que estas! ¡Jarifia! 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 ¡Suscríbete al canal!